Noticias RTQ Actualidades Expertos del Hospital Nacional Universitario de Singapur reportaron resultados positivos en el tratamiento de una forma agresiva de leucemia, la que afecta a un niño británico que estaba en peligro de muerte inminente. Se trata de un procedimiento experimental que tras su aplicación mostró que Oscar Sashelby Lee, de 5 años de edad, no tiene células cancerosas en su organismo, por lo que fue catalogado como MRD o con mínima enfermedad residual. Es la primera vez que Oscar muestra estos resultados desde diciembre de 2018 cuando fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda y el primer paso hacia su plena recuperación, dijo su madre de nombre Olivia, a un canal asiático. El diagnóstico y tratamiento inicial fue realizado en Reino Unido sin resultados, lo que incluyó quimioterapia intensiva y trasplante de células, por lo que se quedó sin opciones terapéuticas. Oscar comenzó el tratamiento desarrollado en Singapur el pasado mes de noviembre como el segundo paciente en recibirlo y tras los resultados se precisó que aún se encuentra en los primeros días de la terapia, pero los resultados son promisorios. Ahora Oscar necesita un trasplante de médula ósea para la siguiente fase y se puede hablar de una cura de largo plazo. En el nuevo tratamiento, las células sanas de la sangre de un paciente se extraen para recibir un receptor de antígeno quimérico que se une a una célula cancerosa específica y la elimina. Las células con receptor específico fueron trasplantadas a Oscar la víspera de Navidad y luego vinieron tres semanas de fiebres, letargo, inyecciones y transfusiones de sangre y plaquetas que han dado resultados positivos. El profesor Allen George, jefe de Oncología Pediátrica del Hospital Universitario, dijo que se trata de un procedimiento que aún no llega a la fase de prueba médica.